Pues nada, estamos encantados de estar aquí esta noche en Espacio Ronda y contar con tantas caras conocidas. Y bueno, esperamos que disfrutéis mucho y os guste el concierto. Hemos empezado con una tonada llanera, que es un tema venezolano, que versionamos nosotros por tanguillos. Y vamos a seguir con una colombiana nuestra, que se llama Mi Colombiana. Vamos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!